están alarmados. Este incendio que usted ve en pantalla está a punto, a metros. Una distancia cercana de llegar a las viviendas están pidiendo auxilio a los elementos de socorro. Y adivine usted, no hay ni siquiera agua en las pilas para poder sofocar las llamas que ya están amenazando las viviendas en este sector. Kilómetro 9, carretera hacia el sur, exactamente en las antenas de Radioamérica. Así que, por favor, las autoridades que corresponden, que lleguen lo más pronto posible. Y preste atención también a...